Sleep by myself, talking to them Lo mismo que me atraes de ti es lo que te alejas de mi No puedo depender de ti, ni dejar de pensar en ti No, no, esta vez no voy a llorar Esta vez no voy a llorar Esta vez no voy a llorar No, 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 esta vez no voy a llorar No, por favor, por favor, demuéstrame que el único soy yo Que aún sigues teniendo esa pasión, que tiene sentido esta relación Que nada está perdido, lo nuestro sigue vivo Sería demasiado raro eso de ser solo amigos Me cuesta creerte pero aún así me obligo Roba mis ilusiones y no deja ni testigos No, mirando a la luna te espero, mirando a la luna te quiero Me estaba rayando porque no recuerdo el olor de tus pelos No, mirando a la luna te espero, mirando a la luna te quiero Me estaba rayando porque no recuerdo el olor de tus pelos Ni cómo se siente, toca tu piel, no sé por qué cupido siempre tan cruel Estoy confundido, ya no creo en él, la próxima vez le disparo yo a él Y acabo con esto, aunque me cueste el arresto Soy demasiado hedonista y sufrir por amor es lo que más detesto Acaba con esto, hazme una señal, haz un gesto Porque si tú no lo acabas yo seguiré luchando en lo que haga falta por esto Lo mismo que me atraes de ti, es lo que te alejas de mí No puedo depender de ti, ni dejar de pensar en ti No, no, esta vez me voy a llorar No, no, ya 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 no, ya